... las autoridades locales. Estamos creando un tejido social a nivel de Centroamérica. Somos más de 18 organizaciones que estamos trabajando en temas y estamos, digamos, también promoviendo la coordinación con instancias de gobierno, con las instituciones que tienen que ver directamente con el tema de gestión de vida. ¿Cómo han sido esas pláticas con el gobierno? ¿Qué es lo que han empleado? Bueno, en el caso del sector con discapacidad, han tenido diálogos, el director del SINAPREP han logrado también ser escuchados en la Asamblea Nacional. En los adultos mayores estamos promoviendo el conocimiento de estos temas y también ellos van a buscar esas coordinaciones y esas autorizaciones. Hemos enviado cartas de la Unidad Nacional de Adultos Mayores al director del SINAPREP para comentarles de este tema y de estos materiales que se están trabajando, que es una contribución a complementar la política pública de gestión de riesgos. Solo que prioriza...